Niños y niñas, en el paso número 3 les voy a presentar el recortado y el plegado de los papeles Que pueden ser con recorte a tijera o con recorte a dedo Vamos viendo, listo El cuaderno lo vamos a sacar Aquí mi amiga lo va a hacer a un ladito Ya Y Se recuerdan que en un principio les dijimos que eran 3 papeles lustres Ya, amarillo, un verde y un cafecito Vamos a usar la mitad de cada uno Ya, voy a doblar por la mitad Todavía tengo hojas aquí niñas Ya, ahí Pongo cuadradito Pongo mi cuadradito Listo Y lo transformo en un rectángulo Hago coincidir, coincidir, coincidir las puntitas Y el plegado que ustedes ya saben hacer muy bien Sobre una superficie Durita Ya Luego hago exactamente lo mismo con el otro papel Un cuadradito, siempre el color mirándome para no ensuciarlo Y lo doblo Lo hago coincidir Y lo plego Y el tercer papel Ahí Lo mismo El cuadradito Mirándome el color Lo tomo Lo hago coincidir las puntas Lo doblo Y lo marco Y lo marco Plegando Ya Con estos 3 Hasta aquí vamos a ir igual Ya sea recorte a dedo o a tijera Ok Lo abro Y sobre la mesa lo marco Bien Tomo mis tijeras Y lo voy a recortar Amarillo El otro lo mismo Lo abro Paso mis manitos Y recorto con mis tijeras Eso Ahí Está porfiado Ahí Y aquí Finalmente el otro verde Hay unas hojitas Hay unas hojitas que a veces tienen un tono anaranjado Si ustedes quieren incluir un anaranjado Ningún problema Listo Ahí Entonces ahora Dejo 3 para acá Selecciono Y 3 para acá Listo Ahí estaríamos con el Paso Número 3 Que es el recortado La primera parte Me voy a quedar con 1 Me voy a quedar con estos 3 Y mira como los voy a volver a doblar Se hace con todos los mismos anillos Vuelvo y hago otro Rectángulo más chiquitito Esto se va a ir achicando Listo Con ese Con el siguiente Y con el siguiente Ahí Y hago lo mismo Los recorto ¿Se dan cuenta que se van achicando? Ahí Ahí Y finalmente con el que me queda Listo Y con esto Hago el último doblez Mira Tengo un rectángulo Más chiquitito todavía Y aquí Lo vuelvo a doblar Es más chiquitito Niño Así que paciencia Usted tiene los deditos chiquititos Así que No les va a costar Ahí Más finito todavía Hay un trabajo más chiquitito De esto Niño Se llama Motricidad fina ¿Ya? Y lo voy a hacer Yo primero lo voy a hacer Con Estos colores Ya O el amarillo Tengo amarillo Tengo El café Y me falta El verde Y eso lo voy a dejar ahí En caso que me falte Ya Ahí Y esto Lo marco Ya Lo abro Y es lo mismo Lo único Si ustedes se dieron cuenta Cuenta Se fueron achicando Ahí Ahí Y ahí Ya Dos amarillos Dos cafés Y dos verdes Y les quedaron estos Déjenlos En caso que les falten Ya O en caso que A veces Puede que algo No nos salga Como nos ha gustado Y los tienen como repuesto Ahí En caso de poder ocuparlo ¿Listo? Ahí Uno, dos Uno, dos Uno, dos Y esos que van a quedar Ahí como les dije Guardadito En caso de Con los otros Si ustedes han Tomado la preferencia O la alternativa De hacerlo Con tijera Es así ¿Ok? Ahora Si quieren usar El recorte a dedo Lo mismo Yo esto lo voy a dejar acá Lo mismo Que hicieron Con las tijeras Ahora lo hacen Con los deditos Mira Se vuelve a doblar Ahí Pero en vez Lo abro Lo abro Lo abro bien Y lo recorto Con dedito Con paciencia ¿Ya? Con paciencia Y con cuidadito Yo me apuro un poquito más Por el asunto De De los tiempos ¿Ya? Me quedo con esos dos Y este lo guardo Por si acaso Y lo mismo Con esto Niños Doblo Marco Lo abro Pero como estoy Con recorte A tijera Ay perdón Es que Me Me trabé Pero como estoy Con recorte A dedo Lo hago con dedo Dejo uno En caso de emergencia El otro Lo vuelvo a doblar Ya Y Sigo con mi recorte A dedo Me demoro Un poco más Pero hay un ejercicio A nivel de la motricidad Fina Que son Estos movimientos Cortitos Que involucran Mis dedos Que es muy Beneficioso Para ustedes Y para todos Y el verde De nuevo Marco Abro Y corto Si me sale más grueso O más angosto Niño No importa No se están pidiendo Perfecciones Lo doblo Lo marco Lo abro Paso mi dedito Y lo recorto Hemos hecho La misma acción Pero En un grupo Tengo Los que He recortado A dedo Los que tomaron Esa opción O Los que tomaron La opción Del recorte A tijera Ya Es exactamente Lo mismo Vean No Es que Hagan Lo mismo Es decir No No estoy pidiendo Niños Que recorten A dedo Y que recorten A tijera Elijan Elijan Cual de las dos Opciones Les resulta Más cómoda Teniendo esto Recortado Nos vamos Al paso Al paso Número Cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Y final ¿Listo? Ok Nos vemos Tres 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 Gracias.